ZOMBIE APOCALYPSE es un horario en el cual no puedo comentar porque hay gente en casa entonces prefiero dejarlo ya grabado como... esto quería sacarlo lo antes posible entonces pues trate de grabarlo lo antes posible y nada, antes que nada comentar algo que lo voy a comentar en los 4 vídeos por las dudas porque... no se, por ahí alguno se pierde uno y es que no tienen que gastar sus sangres, es muy importante que si quieren llegar a la mochila en este evento y encima poder poner los otros 3000 extra que te piden la misión del pase, es muy importante que no gasten sus sangres ahora, obviamente si son un jugador dentro de todo, ya esto ya lo hablamos en el vídeo anterior, que es un evento para gente que puede gastar gente que no puede gastar tanto, pues ya lo verán ustedes en realidad que tanto es lo que pueden gastar ustedes o sea, yo creo que más o menos bueno, yo lo hago a full arma pero yo creo que también se puede hacer cuerpo a cuerpo con un poco de paciencia ehhh incluso pueden dejar las armas para Billy ¿no? y para el otro nunca me acuerdo como se llama el tercero y para Lucy hacerla cuerpo a cuerpo porque es muy fácil la verdad, así que bueno vamos a empezar con Billy, vamos a comentar esto lo más rápido posible, el vídeo lo tengo en por dos, para que dure menos y nada decir esto que es muy, muy importante que no gasten las sangres ahora, ¿no? entonces vamos a darle play y bueno, vamos a tratar de... aviso que me muero, aviso que me muero una vez creo, creo que solo una vez, ¿sí? esto, ¿yo tengo que bajarlo o bajan solo? ahí está, bájalo ehhh porque manqué, manqué, no no me acuerdo si es en este en el que me morí pero, pero me morí, ah sí, sí es en este, porque claro, está este bug, ¿no? bug o como quieran llamarlo ustedes que ponen la moto ahí arriba y tal, pues yo no lo recomendaría la verdad, o sea, sí que es muy rentable aquí podemos ver las sangres que he juntado y acá me mandé una pequeña cagadilla de que me vine muy cargado o sea, me vine muy cargado, entonces a la hora de matar al cabrón este, pues no tenía como recoger los dientes o sea que tuve que hacer esta tejiñuela ahí de ir y venir dejando y poniendo un cosa, espera, espera, vamos a hacer a ver si, ahora se va a ver ahí, eso, que había dicho mira, mira, que hay que... esto, había dicho que iba a anotarlo antes y la verdad que me super olvidé, tenía 363 dientes de otras de otras pruebas que hice, ¿dónde está el iPad? la puta madre siempre suelo anotar estas cosas en el iPad pero brilla por su ausencia no sé si en él lo habrá cubrido de sitio o qué pero bueno, bueno, será rústico esto tenía eso, 363 dientes ya guardados de otra de otras cosillas así que ahora esa trijiñuela de tener que entrar y salir para hacer un espacio por lo menos hasta que se me gaste un arma y lo más triste es que creo que en los otros me pasó lo mismo no aprendí del horror pero bueno, lo que decía el bug este si que si se te traba el personaje es muy útil muy muy útil porque no te hacen daño lo puedes hacer con lanzas tranquilamente pero ya me dirás tú en ronda 30 el bicho tiene como 1100 de vida o sea y si a una bebé se le saca 20 con la reducción de daño que tiene no me quiero imaginar cuánto saca una lanza o sea yo creo que esto es más o menos lo que habíamos comentado de de qué tan rápido, ¿no? o sea yo siempre prefiero ahorrar tiempo pero es porque tengo muchas armas capaz que alguien que no tiene sí que me acuerdo que en algunos momentos del juego he jugado a pura lanza y más que nada porque me gustaba jugar o sea ahora para ahora también me gusta jugar pero no sé como que encima es relativo veo mientras menos tiempo le invierto y sigue siendo el juego que más horas semanales le meto es increíble sobrepasa entre las 25 y 30 horas semanales que eso es muchísimo así que es un decir, ¿eh? que con lanza sería más con lanza sería más así que bueno la primera parte en realidad no tiene ninguna ciencia casi que ni llega a escupir la verdad como digo, lo estoy haciendo con un arma bastante potente pero bueno aquí ya tendríamos que empezar más o menos de la ronda 15 en adelante a tratar de anteponernos al al posible escupitajo ¿no? tengan en cuenta que siempre no tiene un patrón no es que te pega, lo tira y tal entonces lo que digo siempre tratar de de cuando salen los zombies extra porque esos zombies hay que matarlos lo más rápido posible o sea no se centren tanto en el jefe si no, ahí me la me la puso bien puesta el garzo eh si no en los chiquitos ¿por qué? porque los chiquitos son los que nos van a hacer mierda la armadura no nos quitan nada nos quitan dos de vida o sea el daño que nos hace es ínfimo pero son tres bichos que nos están pegando y ya saben que las armaduras en las de gonar no van o sea la duración de las armaduras van por cantidad de golpes o sea que en realidad eh tendríamos que matar a esos para que no nos gasten tanto la armadura eh aquí ya podemos ir viendo como avanzamos un poco ya en la en y lo que digo aquí pues es empezar a ver cada tanto se ponen un pelín para el costado eh la misma lo mismo que cosa que la lo que vendría a ser la los escupidores toquios y después otra cosa que tiene exactamente igual que los escupidores tóxicos ahora en algún momento lo van a ver no me hubiese gustado comentarlo con el vídeo por dos porque me va a ser difícil identificarlo pero seguramente ustedes lo van a notar muy bien porque de hecho cuando hice una que otra guía sobre cómo farmear en estas zonas rojas también mencioné eso que cuando el personaje corre de costado el escupidor corre como de costado o sea no de costado él no no sino como que va medio de costado su dirección su trayectoria lo pueden ver en la flecha del mapa más que nada eh pueden ver ahí como quise hacerlo de la moto que yo no sé si es por el tipo de moto que tengo porque pero no me salió eh ya saben que esta moto es más ancha que las otras entonces hay un montón de cosas que no se pueden hacer tuve que modificar la base para poder salir porque había dejado un hueco muy chico y y pues eso otros bugs así como el de la comisaría no no se puede aquí como pues no trajo una chuela para allá ni cagando iba a traer una chuela así que tengo que sacar una del tirar de las del buzón pero bueno lo que decía cuando el escupidor corre de costado como digo no el de costado sino su dirección es de costado va a escupir siempre cien por cien cien por cien entonces eso es muy importante que ustedes nunca estén enteramente de frente al al escupidor porque si están de frente no van a notar cuando corre de costado cuando corre de costado pues eso directamente le le esquivan el escupitajo y poco más la verdad si que cuando hice hice el otro cuando hice la primera impresión que llegué a la ronda 30 con Billy y tal ahí lo que tiene que pasar es que el personaje como que se eleva un poquito ya saben que últimamente que Phil está jugando con esto de las texturas de lo que tendría a ser para arriba y para abajo y le sale mal osea como se han buggeado los zombies en las casas y ese tipo de cosas me sale mal este juego no tiene que tener otro piso osea claramente no pueden manejarlo entonces lo que pasa es eso cuando ustedes se quieren subir a la moto apenas salió el evento ustedes se podían pasar para el otro lado era muy conmigo no servía para un carajo pero se podían pasar para el otro lado ahora directamente el personaje como que sube un escaloncito y ahí es cuando funciona el bug osea directamente no no les pegan así de macanudo ustedes si les pegan y ellos no les pegan más o menos como lo que pasaba con el ciervo pero bueno volviendo ahí como ven quise hacerlo me quedé encerrado ahí fue ah no morí ahí no morí ahí bueno no se cuando morí la verdad se que morí en una parte pero ahora no me acuerdo en cual lo que digo ahora se va a ver mejor ahí morí ahí morí porque se ve que estaba no se si estaba parado en el en el en el como es en el pararse en el ácido es lo que pueden hacer la verdad pues defunde la vida como si no hubiese un mañana entonces bueno ya hacemos un pequeño cortecillo y para variar no? traje más armas como no se para que y ahora pues de nuevo no tengo espacio si? si? no aprendo más como digo y encima ahí en ese cofre no se pueden meter cualquier cosa solo se pueden meter sangre y dientes entonces cofre de mierda la verdad este bueno lo que digo muy muy importante que si van a hacer billy no? se acostumbren a a eso aquí es un escupidor más y es muy fácil esquivar su su escupitajo y como digo lo voy a mencionar en los tres videos lo más lo más fácil de los tres es la Lucy es súper fácil casi que no les pega muy muy fácil la verdad y... pero claro es que los otros dos los tenemos que hacer por si o si o sea porque si no que nos quedan todas esas sangres ahí porque las sangres se consiguen casi en partes iguales entonces como digo me parece que hay que hacerlos igual ahí cuando empiece a bailotearlo un poco más porque ahora le sigo dando ahí bastante a saco se va a empezar a notar más seguramente lo de Ben ahí que estoy enfrente no se nota que se pone de costado para escupir cuando estás de frente solo escupe y ya mmm se terminan ahí como Ben bueno no voy a ir mostrando el escalado de dientes porque eso ya lo vimos en el video anterior pero como Ben ya comienza a ser bastante rentable entonces eso los alejamos lo más posible de Billy para poder matar a los otros y que no nos fundan la armadura dentro de lo posible igual tampoco es que se gasta tanto eh de hecho bah algo que iba a hacer y no... y no hice me cago en todo me cago en todo me cago en todo seguramente hago un cortecito eh ahora bueno espérate porque ahora ahora lo voy a hacer al final lo voy a hacer al final para ver cuántas armas traje y cuántas sé que traje dos extras extra traje dos sacas extra cuando me morí no tres tres extras cuando me morí así que vamos a contar más o menos lo que teníamos y con cuánto nos quedamos y vamos a ver más o menos cuántas sacas son la armadura sé que es una y media porque esa sí que me la traje entera la cambié cuando me morí y no usé la que traje en la moto o sea que es una y media más o menos con Lucy ya les aviso que no se gasta ni media porque no no te pega la verdad es muy raro que te pegue entonces nada quería ver eso lo del lo del acá y me olvidé me olvidé totalmente aquí ya de ronda 25 para arriba es cuando más rentable sale la verdad mira ahí ahí lo vieron te corrió de costado y lo iba a retroceder pero hay veces que escupe dos veces el cabrón pero seguramente ustedes lo podrán retroceder y ver así yo no tengo que andar retrocediendo aquí y de hecho lo va a hacer más veces o sea lo va a hacer más veces porque es esa que si tú lo agarras de costado cuando te va a escupir siempre se pone de costado así que bueno ya estamos casi en la recta final ¿no? muy importante lo que decía que guarden la sangre ven ahí como un bailoteo el bailoteo ahí ahí ven ahí viene de costado no sé si lo ven que no viene derecho hacia mí o sea él sí que viene mirando hacia mí pero la forma que tiene de caminar va más en lateral es medio raro lo que digo que muchos dijeron que solo eran 30 rondas entonces eso nos daba a entender que teníamos que gastar la sangre porque si eran 30 rondas íbamos a hacer las 30 rondas íbamos a tener que esperar un día para que se reinicie y por ende qué carajo íbamos a hacer con la sangre restante pero en realidad no es así sí que son 30 rondas 30 rondas es el escalado máximo pero luego de ahí se puede repetir la ronda 30 infinito entonces y ahí es cuando realmente sale rentable porque ustedes están gastando 20 dientes o sea 20 muestras estas de sangre están gastando 20 sangres y están llevando 84 dientes o sea que si ustedes pueden llegar aunque sea con Lucy que es la más fácil a la ronda 30 de ahí en adelante pues la matan a machetazos porque Lucy de verdad es muy fácil la matan a machetazos y de hecho podría grabar un voy a ver porque el de game el gameplay de Lucy ya está grabado pero capaz que puedo añadirle un nivel 30 matando a machetazos porque de verdad es muy fácil entonces ahí pues sacarían eso cada 20 sangre sacarían 84 dientes que es es un escalado muy bueno la verdad yo creo que esto vamos que yo creo que en una semana por ahí o un poco más ya me sacó la mochila ok le estoy metiendo solamente a esto y al arce este arce que se llama para mejorar los estantes y tal bueno ahí vemos que quería jugar un poco más porque creo que llegué y fui a buscar un poquito más de sangre ya que ya que estaba no porque no me acuerdo si era que llegué al 30 o que pero quería mostrar que se puede subir más de 30 no lo no lo recuerdo muy bien como de nuevo vine petadísimo de cosas no había llegado al 29 claro tuve que ir a buscar más sangre para poder completar este poquito que me ha faltado aquí como digo ya en lo que vendría a ser 29 28 29 30 muévanse lo más posible no traten de evitar a toda costa el escupitajo porque ya ven que saca mucha vida o sea que te lo pegue no pero que si te quedas ahí quieto en el escupitajo te funda la verdad te funda pero mientras que lo mantengan a distancia no hay ningún problema ahí ya creo que esta es la última esta es la 30 creo o la anterior no la anterior decía 29 no lo sé porque creo que va creo que va uno atrás o una delante no lo sé pero bueno como ven esto ya es más de lo mismo golpear y esquivar golpear y esquivar golpear y esquivar y como digo con Lucy es más fácil todavía o sea pero si que quería que lo vean en Billy que también lo vean en el último que no me acuerdo como se llama ahora voy a ver si si lo integro de una puta vez si cuando ahí ahí me cago el cabrón no me mató de pura suerte ahí chupa la Billy pensé que era el último por eso pero luego seguí ahí un poquito más a ver quiero ver como se llama el último el último se llama Shisi Shisi ves ahí ven que sigue entonces ahí pueden hacer infinita una ronda 30 todas las veces que quieran pueden hincharse a dientes acá que como digo es donde más rentable sale o sea por 20 de sangre te llevas 84 dientes y es que claro si llegas a tener no sé 100 de sangre que has ahorrado que no es relativamente fácil de conseguir y más ahora cuando salgan los demás eventos pues peor todavía consigues 100 de sangre y te llevas casi 500 dientes ahí ya la escala de 10.000 dientes pues no parece tanto en serio no 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 yo creo que lo podemos conseguir cualquiera eh bueno no sé cómo contabilizar las AKs con esto de las rondas extra porque no sé en realidad eh o sea en realidad no lo sé pero más o menos en la ronda 30 más o menos es un AK por Billy más o menos un AK por Billy la mía está full de estabilidad pero sí que eh yo dejo el botón apretado entonces capaz que pueden gastar un poco menos si disparan y corren disparan y corren no lo sé la verdad pero me parece que un AK o un AK hay poquito o un AK y media no sé por por cada una es que siempre empiezo con un AK mira ahí empiezo con dos AKs enteras ahí podemos ver bien mira empiezo con dos AKs enteras meto ahí el último la última sangre que tenía vamos a ver más o menos cuánto es que se gasta también que eso que si ustedes esquivan y se alejan eh pierden tiempo de pegarle lo que más renta en realidad es esquivarlo y ponerte detrás si te esquivas y lo pones detrás le puedes hacer mucho más daño la verdad vamos daño más rápido a eso me refiero aumenta el DPS porque no estás corriendo de aquí para allá mira un AK y vamos ahí un AK y media una AK y media ponganle una AK y media y unos puños una AK y media y unos puños y más o menos eso es lo que se van a gastar eh repitiendo la ronda 30 muchas veces así que bueno ahora podemos ver esto quería pausa aquí tenemos mil quinientos veinticuatro mil yo soy malísimo con esto veinticuatro entonces ya habrá quien me diga dicta sacaste la cuenta para que el culo es que esto esto siempre ha sido un gran file mío eh restar cuando tienes uno uno menos la verdad es algo pero bueno deben ser como mil mil doscientos va va que mil doscientos vamos a redondearlo que mil doscientos eh más o menos es lo que se saca aquí repetimos más rondas que las de Lucy luego lo verán eh pero aquí repetí más que las de Lucy la verdad entonces vamos a ir de nuevo aquí más o menos al principio o sea en algún momento donde muestre acá y tengo dos AKs encima ojo eh así que vamos a ver tenemos veinte AKs más tenemos veinte AKs más dos que tenía encima más las tres que traje cuando me morí tenemos veinticinco AKs ¿no? y los botiquines y eso no lo vamos a contabilizar porque la verdad no sé si quieren contabilizarlo pero eso también va a depender de cómo se muevan ustedes y que tanto se dejen pegar así que yo creo que no sé y es más si quieren traer vendas y botiquines para ir combinando pues ya verán ustedes yo preferí traer armas a saco pero eso ya lo verán ustedes la verdad cómo le combine más salir aquí al final vamos a ver si esto era más o menos por aquí ahí mate el último a puñetazo y a ver si abre cuando agarras o se enciende tiene que abrir dame cabrón super rabio esto tiene que haber seguro una forma de moverlo más frame a frame pero no no termino yo de entender bien como eso es esto eh así que vamos a pausarlo así ahí mira ahí me sacó el arma entonces bueno me quedan entre esas tres que tenemos un poquito vamos a hacer una vamos a redondear hacer una y después tenemos eh 10 11 osea que tenemos en total 12 ¿no? y entonces eso es que gastamos 13 aproximadamente aproximadamente como digo va a depender mucho de cuántos tiros fallen de que tal modifica este el arma y tal pero aproximadamente 13 AKs vamos a poner ahí un traje y medio o casi dos vamos a poner dos trajes dos trajes SWAT que también como digo va a depender de que tanto le peguen y eh más o menos pues los botiquines lo verán ustedes más o menos con lo que vayan gastando igual lo bueno es que aquí se pueden ir o sea pueden hacer una ronda irse a tu casa a buscar más cosas y volver no tiene no pierden nada o sea no es común la comisaría así que bueno como digo este esperaba que sea un vídeo más corto pero bueno me parece que 20 minutos y para tratar de dejarlo todo bien explicado el de Lucy va a ser mucho más corto conmigo ya lo tengo grabado y no va a superar los 15 minutos ni cagando y el del último pues lo grabaré ahora en un par de días cuando tenga un poquito más de sangre porque ahí ya empezaré a grabar lo grabaré y acto seguido de terminar de grabarlo empezar a agafarme de dientes a lo loco así que mi idea era eso traerlo lo más rápido posible pero es lo que se dio así que bueno ya vale poco más que decirles la verdad esto le queda le queda bobinada al vídeo creo que no había nada significativo aquí luego como digo lo grabé ya ayer quedan como 10 segunditos y nada bueno el cálculo de dientes es eso que sacamos más o menos 1200 1200 dientes y poco más como ven se pone de costado así de macano así que bueno ya vale poco más que decirles espero que les sirva que ustedes también puedan sacar su mochila que como dije en su respectivo momento no está buena pero es gratis así que bueno poco más que decirles un saludito y los dejo en el mando se fun pueden pagar juntos y elيد y para cocinar ap